Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina en su posición A por el diferente, vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo uno sí sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo uno sí sufre un montón Oh, 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 oh Gracias por ver el video